Elecciones 2015 Se terminó de derrumbar la operación fraude. Terminó el escrutinio definitivo en la provincia de Tucumán, ¿eh? Y la Junta Electoral ha dado a conocer ya los resultados finales. 11,7 puntos de diferencia entre el ganador Juan Manzur y el segundo José Cano de la oposición, ¿eh? 51,4 a 39,7. Se dio lo que veníamos diciendo. El frente para la victoria, el peronismo en Tucumán, ganó por más de 110.000 votos, compañeros. Cano, que sigue sin admitir el triunfo de Manzur. Un hecho totalmente antidemocrático. Cano, ¿reconoce el triunfo de Manzur? Vamos a ver, el escrutinio definitivo está sujeto a la decisión de la justicia. Señores, en Córdoba hubo un ganador. Ningún dirigente de la oposición salió a cuestionar los resultados de Córdoba. Sean democráticos y acepten el resultado de la surna. No quieran volver a un voto calificado, que si ganan en la ciudad de Tucumán está todo bien, porque es un centro urbano, pero si votan los cabecitas negras del interior, no, eso no vale. Por favor, señores, no sean antidemocráticos. Felicitando a dos personas que han sido electas en los últimos días. El primero es el gobernador de Tucumán, que ha resultado electo por el 51% de los votos. Y también quiero felicitar al señor intendente de Córdoba, que ha sido votado por el 37% de los ciudadanos de la capital cordobesa. Creo que a nadie se le hubiera ocurrido denunciar fraude, pero es que nosotros no somos de denunciar fraude cuando perdemos. Nosotros aceptamos los resultados. Pero quiero decir algo también con respecto a los resultados. Tampoco se nos ocurre decirle al señor intendente Mestre, a quien conozco y respeto mucho, y vuelvo a felicitar, de la ciudad de Córdoba, a decir que como ganó con el 37% de los votos, el 63% está en contra. No, eso no es así, porque eso no es democracia. Por favor, respetemos la voluntad popular. Temerario el fin de semana un columnista de un diario importante, ya sembrando, planteando hipótesis que el 25 de octubre, si el triunfo era exiguo, el 10 de diciembre iba a tener que asumir Gerardo Zamora porque el resultado no se iba a poder. Segunda vuelta, si hubiera segunda vuelta, entre la segunda vuelta, 22 de noviembre, y el 10 de diciembre que debe asumir el nuevo gobierno, habrá solamente 18 días. Y me parece que la experiencia de Tucumán, si hay denuncia de fraude, esto se puede demorar mucho, y puede no llegar al 10 de diciembre un presidente en condiciones de asumir. No hay que descartar que el 10 de diciembre la presidenta tenga que entregarle a la presidenta el gobierno a Zamora, que es el presidente provisional del Senado, tenga que entregarle a la presidenta el gobierno a Zamora, que es el presidente provisional del Senado, hasta unos días, hasta que se conozca quién es el presidente electo. ¿De qué estamos hablando? De que no iba a haber tiempo para la cuenta. ¿Se tiene la bola de cristal de lo que puede pasar el 25 de octubre? Obviamente que están buscando justamente ver cómo condicionan al próximo gobierno o cómo siembran dudas sobre el proceso electoral. Si asume Mansur, digo, ¿con qué legitimidad asume? Es lo que venimos diciendo. El problema de Tucumán, el problema de Chaco, que parece que va a pasar algo bastante parecido, el problema de Chaco, que parece que va a pasar algo bastante parecido, es cómo esto repercute en octubre, con qué legitimidad asume el que sea, ya en el país, no en Tucumán. Ya en el país, no en Tucumán. Esto es un llamado de atención enorme para el gobierno acerca de lo que va a pasar en el Chaco y lo que va a pasar el 25 de octubre. Obviamente que están buscando justamente ver cómo siembran dudas sobre el proceso electoral. Ya hablan de casi fraude en las elecciones presidenciales. ¿Cómo lo tomás? Como una irresponsabilidad. Y están, en definitiva, cuestionando a la gente. Como no saben los resultados que ellos esperaban, porque se han concentrado en buscar, sembrar con gusto en la sociedad y la gente, sobre estos logros, quiere seguir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!